... Kelly, bienvenido como siempre. Doctor, cuéntanos acerca de este levantamiento que se hizo en el día de hoy sobre un joven que perdió la vida en la madrugada de este jueves. Sí, hemos concluido con el levantamiento del cadáver de joven Alfredo Minaya, de 29 años de edad, que en la madrugada de hoy recibió una herida por arma de fuego, una herida de bada, la cual penetró por la axila derecha, el orificio de entrada, axila derecha, sin orificio de salida. Será trasladado al Instituto de Patronología Coreícea de San Pedro de Macorís, con la exposición del Ministerio Público para realizarle su procedimiento. Hay otro herido, ¿verdad? Sí, resultó herido otro joven, del cual lo tenemos, el hombre y la edad hasta ahora. Pues también, el hombre fue sometido a la cirugía, en la madrugada. En este momento se encuentra más o menos estable. A la hora.